pues muy brazo chicos y bueno vamos a hablar de mbappé del culebrón mbappé si toca toca después ya de unos cuantos días y muchas noticias pero bueno ha vuelto a haber noticias sobre kilian a madrid parís en germen y ahora dicen que el emir de catar le ha enviado un ultimátum a mbappé venga vamos a ello pues decía comenzamos o seguimos con el culebrón mbappé yo creo que va a haber culebrón hasta el último día no ha ni comenzado en el mercado y creo que va a haber culebrón hasta el último momento yo sigo pensando que este año la sensación que tengo es que es diferente al año 2021 en la sensación que tengo es que es posible que mbappé termine en el real madrid por mucho que digan por mucho que esté complicado yo creo que florentino pérez está esperando su oportunidad y como se ha movido mbappé es la sensación que da no siguen saliendo informaciones siguen siendo cosas muy raras hoy salía una información de un medio que bueno en muchos le dan mucha credibilidad vale porque fue el primero en sacar que luis enrique iba a fichar por el parís en germen el primero y dicen el emir de catar abre la puerta a la salida por primera vez de mbappé esto es una información que no salió en su día en el año 2021 cuando todo esto de que estaba cerca mbappé y tal el emir de catar nunca ni había respondido a la oferta del real madrid nunca había dicho nada nunca había sido informaciones de él pues ahora dicen que sí que ayer tuvo lugar una reunión durante la cual el emir lanzó un ultimátum al clan mbappé donde les dijo que o kilian decide extender su contrato con el parís germen es decir o renueva antes de que vuelvan los entrenamientos o será vendido esto según como digo este medio que asegura eso que es un ultimátum o renuevas antes de que volvamos a los entrenamientos o serás vendido a ver esto un poco en torno a las informaciones que sacaban todos los medios como el equipo le parecía en sacaba fabricio romano de que el país y armén tiene la idea esta de o renuevas o te vas vendido mi duda y mi pregunta es si él no quiere renovar lo venderán si él quiere ser vendido es decir aquí el que manda es en papel mbappé tiene contacto con el parís señor mbappé ahora se dice no es que yo quiero continuar no quiero ser vendido por mucho que el parís señor mbappé diga tú te vas vendido si mbappé no firma si mbappé no quiere no se va a no ser que ellos digan te rescindimos este contrato le tienen que pagar una barbaridad una barbaridad así que aquí sinceramente creo que el parís señor mbappé lo tiene complicado lo tiene complicado porque no quieren que se vaya completamente gratis la idea es que si no renueva no quieren que se vaya completamente gratis la temporada que viene bajo ningún concepto y si no tienen que venderlo este verano van a pedir dicen que una cantidad desorbitada pero claro yo creo que este año el que tiene más la sartén por el mango es mbappé dicen que el emir está dispuesto por primera vez a hacer negocios con florentino pérez y los dos hombres intercambian alguna palabra dicen a veces creo que está dispuesto a hacer negocios en torno a mbappé repito hace dos años el emir de catar ni escuchó ni respondió a la oferta del real mario este año parece que sí porque bueno se ve que el psg está cambiando de rumbo se ve que el parís señor men o bueno los que mandan se están cansando parece que van a dejar de invertir tanto dinero tiene toda la pinta y en ese sentido creo que bueno están cansados de él no quieren que mbappé se vaya completamente gratis yo creo que mbappé se quiere ir y la manera de presionar de mbappé es esta esta es la manera que tiene esta es la manera que tiene a día de hoy es decir yo no me muevo yo me quiero quedar no quiero renovar tampoco por lo cual o me vendéis a un precio más o menos razonable o me tengo que quedar aquí porque si me despedís me tienes que pagar una millonada increíble pero si se queda también porque tiene esa cláusula de fidelidad creo que son de 70 millones de euros en mape lo tiene yo creo que todo muy bien controlado en vape pase lo que pase en esto va a salir como el gran ganador porque si consigue irse y ficha por el madrid porque es lo que él quiere habrá ganado si le restituyen el contrato habrá ganado si se va gratis la temporada que viene habrá ganado a pase lo que pase mbappé en gana porque si le restituyen el contrato le pagan una millonada quedaría completamente libre y seguramente le cobre una prima de fichaje al ranariz si ficha por madrid pues ficha por madrid más dinero más más patrocinadores si se queda en el paris y germen cobra estos 80 millones en papel lo tiene muy bien controlado yo creo que es la primera vez que se le ve al paris y germen un poquito nervioso y yo sigo pensando que este verano hay opciones de que mbappé se vaya eso sí mbappé ha jugado con toda la prensa y creo que cuando sepamos un poquito no va a ser por la prensa sigo pensando que mbappé será el que diga su futuro será mbappé el que diga que sepáis que me voy o que me quedo pero va a ser en la pp lleva dos o tres años jugando con toda la prensa con toda así que a ver qué pasa pero el parís y germen insiste con esto o renuevas o te vas pero yo también repito no es tan fácil como o renuevas o te vas si no quiere renovar y no quiere ser vendido que hace el parís y germen no le queda otra que aguantarlo y comerlo como hicieron con neymar juniors llevan intentando que neymar se vaya dos verano y neymar no se quiere ir y qué van a hacer no pueden hacer nada no pueden hacer nada por lo cual bueno es posible que llegado el momento no pidan 200 millones sino que lo dejen salir por un poco menos es la sensación que yo tengo en fin quiero que dejéis en los comentarios que os parece el culebrón mbappé que os parecen el ultimátum del emir de catar a mbappé de o renuevas o te vas creéis que el que tiene todo el control en este sentido es mbappé crees que ahora mismo el que manda es mbappé que mbappé es el que está decidiendo muy bien qué hacer con su futuro que eso es la presión que mbappé ejerce sobre el parís y germen para que lo vendan mientras el madrid esperando en fin en fin yo espero por supuesto que renueve yo espero que lo feche por el madrid pero sigo pensando que para estar en junio todavía tiene mucha pinta de que podría salir en fin dejadme todo en los comentarios un enorme like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo